Incertidumbre. Eso es lo que viven migrantes y activistas en Ciudad Juárez, por la reciente orden de un juez estadounidense, para que se restaure el polémico programa Permanecer en México, que obligaba a los migrantes a permanecer en ese país mientras tramitaban su asilo. Oscar Chacón, director ejecutivo de la ONG Alianza Américas, deseó que los migrantes se informen para que no se les violen sus derechos. No nos sorprende la decisión, pero es lamentable porque va a definitivamente conllevar a más sufrimiento, más penurias, para personas que legítimamente están buscando presentar solicitudes de protección humanitaria. La noticia de esta orden judicial no tardó en llegar a los albergues que resguardan a los migrantes en la fronteriza Ciudad Juárez, que se encuentran prácticamente llenos. Ismael Martínez es el director del albergue Pan de Vida. Pues yo digo que es otra nueva pesadilla para la gente que viene, por ejemplo, desde Centroamérica. Hubo gente que estuve esperando hace tres años, todavía tengo gente de MMPP, de la vez pasada, que tiene tres años todavía en espera del proceso. Magda Catarina Gómez es una migrante de Guatemala, tiene 33 años y pese a las dificultades de la travesía, no renuncia a su sueño americano. Lo único que tenemos que tener es paciencia y hay momentos que nos desesperamos, pero igual seguimos confiando en Dios y en las leyes, es verdad que primeramente Dios nos apoya y a echarle ganas. La decisión del juez da el gobierno de Joe Biden siete días para apelar el fallo, o de lo contrario, poner de nuevo en marcha el polémico programa. Algo que sucede en plena ola migratoria hacia Estados Unidos, país que detuvo este julio en su frontera sur a 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.